Y una audiencia pública del proyecto de ley que busca reconocer a los profesionales de la comunicación, periodismo y carreras afines se realizará a partir de las 2 de la tarde de hoy en el Congreso de la República. Uno de los ponentes del proyecto de ley es el senador Richard Aguilar Villa. Todo con el fin que la carrera sea reconocida como una profesión, porque hace 20 años la Corte Constitucional dijo que el periodismo no era una carrera profesional, sino que era un oficio. Y así mismo vamos a hablar para poder fortalecer, enriquecer y mejorar el proyecto de ley para que lo presentemos a la plenaria del Senado. La idea, según el exgobernador de Santander, Richard Aguilar, es que la ley dignifique y genere buenas prácticas en el periodismo. ¿Cuál es la finalidad? Reconocerlos, que hayan buenas prácticas y que haya una autorregulación. No vamos a afectar absolutamente para nada a los empíricos, no vamos a ir en contra de la libertad de opinión. Es un proyecto para reconocerlos, para que se eleve esa categoría de profesión y lo más importante, para que exista una autorregulación y las buenas prácticas. La audiencia se realizará en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Nuevo Congreso de la República. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!